La primera profecía, dicen de la primera guerra mundial, la segunda de la segunda, pero ¿qué te parece si partimos con la tercera profecía que viene a ser el gran misterio para que de a poco nos vayas contando de cómo es lo que se presentó frente a estos pastores y cómo también marcó a la humanidad? Bien, la tercera no se entiende si es la segunda y la segunda no se entiende si es la primera. Ninguna de las tres se entiende si no nos situamos históricamente. Entonces permíteme hacer una breve síntesis cronológica. Porque les decía recién que la profecía de Fátima no solamente regresa en el todo el siglo XX, sino que vinculan a toda Europa, de un lado a otro, Fátima y Rusia. Bien. El mes de febrero, las apariciones fueron en mayo, 13 de mayo de 1917, ahí empiezan. Y terminan el 13 de octubre de 1917, esa es la última, que es el día del milagro del sol. Nos están atacando aquí con bombas. Bueno, pues en el mes de marzo de 1917, estamos todavía en la Rusia zarista, se produce en San Petersburgo una revolución de obreros que hace que el zar tenga, el zar Nicolás tenga que abdicar. Y asume un gobierno provisorio integrado por liberales y por socialistas moderados. Marzo, abril de 1917, entra a Rusia después de un largo exilio Lenín. Mayo de 1917, 13 de mayo, se inician las apariciones. Entonces, el 14 de julio de 1917, todavía no se ha producido nada revolucionario en Rusia, el 14 de julio de 1917, la Virgen va a pronunciar las tres profecías, una de las cuales es precisamente si Rusia ha pedido, voy a venir a pedir la conversión de Rusia, porque si Rusia no se convierte va a desparramar por el mundo todos sus errores, y su violencia y su tragedia. El 13 de octubre se produce la última profecía, o sea, la última aparición, y 11 días después se produce el inicio de la revolución rusa que va a llevar a Lenin al poder. Doy un salto en el tiempo, que podría meter muchas cosas de por medio, pero doy un salto en el tiempo. Por favor. 1981, 13 de mayo de 1981, el atentado al Papa Juan Pablo II. El 13 de mayo fue. 13 de mayo, fue el 13 de mayo, o sea, hay una coincidencia de fichas impresionante. El 13 de mayo, por eso es que el Papa va a decir después, claro, Ali Aska reconoció, yo disparé para matar, pero el Papa va a decir después, bueno, una mano poderosa desvió la bala. El 13 de mayo, era claro que era la mano de la Virgen. Al mes siguiente, el Papa consagra al mundo a la Virgen. La Virgen va a pedir que Rusia sea consagrado por el Papa con todos los obispos del mundo. Entonces, Juan Pablo II, en junio, antes de conocer el secreto, antes de conocer el tercer secreto, va a pedir que Rusia va a consagrar al mundo, solo, sin los obispos. Al mes siguiente, pide que le lleven el secreto que estaba guardado en un sobre, en el archivo secreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahí estaba guardado, lo había mandado el obispo de Liria hacia tiempo. Lo lee, decide no publicarlo en ese momento, lo devuelve al mes siguiente. En 1982, al año siguiente, vuelve a consagrar, a repetir la consagración, ahí en Fátima, en lo que estamos viendo en imágenes. Y en el año 84, es que esto es impresionante, 1984, el Papa va en comunión espiritual con todos los obispos del mundo, va a consagrar a Rusia y al mundo como lo había pedido la Virgen. Estamos en marzo de 1984. En 1900, a propósito de esto, hay una historia muy simpática que, claro, estamos en 1904, estamos todavía en la Rusia soviética, ¿no? En el Kremlin, al interior del Kremlin, hay iglesias, pero son iglesias ortodoxas, son iglesias católicas. El poder comunista no las destruyó, las convirtió en museos, pero existen iglesias. Y aquí entra la madre Teresa Calcuta, la madre Teresa Calcuta, conocedora de esto, todos los obispos del mundo van a estar en comunión espiritual con el Papa para consagrar a Rusia y al mundo al corazón mismo con la Virgen, pero no va a haber nadie en Rusia, porque no había obispos en Rusia. Rusia todavía era Rusia comunista. Entonces, invita a un obispo eslovaco, amigo suyo, y le dice, mire, yo quiero que ese día usted esté en el Kremlin. Yo le voy a conseguir la visa para que se vaya a Moscú. Va a entrar usted como turista, vaya con un sacerdote amigo. Los dos entran como turistas y el momento en que el Papa esté en comunión con todos los obispos, consagrando Rusia y al mundo al corazón mismo con la Virgen, usted lo va a hacer directamente desde el interior... ¿Eso lo hizo la madre Teresa? La madre Teresa Calcuta. Mira cómo es. Desde el interior del Kremlin, digamos, de la iglesia de la Dormición, que es la iglesia más importante que tienen los otros. Todos los que estaban en esos momentos convertidos en museo. Este curita fue, el obispo fue con su curita, el curita en la aduana pasó sin ningún problema, la visa estaba conseguida y era absolutamente normal, no había ningún problema. Tiene que pasar la visa el obispo, y el funcionario que estaba a cargo de esto empieza a sospechar algo, ¿no? Empieza a hacerle preguntas. De repente dice, mire, vamos a esperar un rato, debo llamar por teléfono a mis superiores para ver si lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar. Va. El obispo estaba aterrado porque si lo descubrían lo mandaban a Siberia. Era eslovaco, además. Estaba de la cortina de hierro. Entonces, claro, la revolución no madruga. Entonces todos estaban durmiendo. Las llamadas telefónicas que hizo este señor para pedir autorización, nadie le contestó, ya pase. Listo, pasó. Pasó, entró. Y en el momento, como les decía recién, en que el Papa estaba juntamente con todos los obispos del mundo, consagrando al mundo y al corazón de la Virgen, este obispo estaba disfrazado de laico, digamos, ¿no? Como turista cualquiera, haciendo exactamente lo mismo. Y es más, la madre Teresa le había regalado, ella era muy devota de una devoción mariana que hay, que es la devoción de la medalla milagrosa, que es una devoción de una aparición que hubo en Francia. Y llegó una medallita lejos, escóndela en alguna parte de la iglesia. No sé si estará todavía o la habrán sacado, no lo sé, pero ocurrió eso, ¿no? Bueno, bien, esto es en 1984. En el 8 de noviembre de 1989, Lucía le escribió una carta a Juan Pablo II diciéndole, Santo Padre, y Lucía estaba viva, el Papa también. Santo Padre, el acto que usted ha hecho ha complacido a la Virgen y entiende que con ese acto se ha cumplido la petición que ella había hecho. 8 de noviembre. ¿Cómo sabe ella? Al día siguiente. ¿Cómo sabe ella que complace a la Virgen? ¿Qué se especula ahí? Ah, es que su Lucía siguió teniendo apariciones. Siguió teniendo apariciones. Hasta su muerte. ¿Al día siguiente? ¿Al día siguiente? ¿Qué pasó el 9 de noviembre de 1970? Cayó el muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín, pues. Al día siguiente cayó el muro de Berlín. Es decir, una de las cosas que había dicho la Virgen en sus profecías, después de unos... Vamos a ver ahora, una cosa terrorífica, pero al final mi corazón chufará. Cumplió su palabra. Pero...